¡Sala de Escañoles! ¡Campa! ¡Se va Pepe Trabando los A de la Padre! Pues ya lo están viendo, la sabiduría popular como fuente viva de la que bebe el cancionero. Estoy en una localidad que tiene la suerte de contar con trajes y con bailes propios, así como con más de 150 canciones en su repertorio. Hoy, en lo que te rondaré, Torrecillas de la Tiesa. ¡Esa, te vas a quedar más solo que el gallo de flora! ¡Sala de Escañoles! ¡Sala de Escañoles! ¡Sala de Escañoles! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.